Ahorita con el carnaval empezamos desde el día 24, pasado 24 con el carnaval va a ser el baile de comparsas. Es ya una tradición. Evidentemente no es un baile en el carnaval donde participan todas las comparsas. Es recreativo. Y hay grupos musicales y bueno ellos empiezan a hacer lo que saben, hacer un paso de baile. Un convivio. De ahí el siguiente domingo, el domingo 8 de febrero, vamos a ser sede del grupo de comparsas. Y ahí cada comparsa se representa dividida en sus categorías. Partil, femenil, mixto, gómica, chocas, se llama y los premios.